¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hace ya algún tiempo que no subo videos al canal, tengo muchísimo material pero lamentablemente no he tenido tiempo de editar y subir los videos. En verdad disfruto muchísimo editando los videos y sobre todo compartiéndolos con amigos y con ustedes también, así que me he propuesto dedicarle un poco de tiempo a la edición del material que tengo acumulado y del que vaya generando también, para tratar de subir videos más seguidos al canal y compartirlos con ustedes. Este es el primer video que subo con narración, de hecho es algo que tenía pensado hace bastante tiempo, me parece una buena opción ir narrando lo que sucede en el video, así que déjenme en los comentarios su opinión, si les gustó y si les parece una buena idea este tipo de videos. Este fue el último video que subí al canal, la prueba del roller 80 en piscina, este fue un video un poco improvisado, lo hice con un blanco de papel e incluso fue muy tarde, la luz no era tan buena, pero era el primer roller que armaba y la verdad que tenía muchas ganas de probarlo en el agua. Los que quieran ver el video completo lo pueden encontrar en el canal, pero como pueden ver acá el arpón era recontra preciso, con casi cero recoil, probé tiros bien largos, tiros cerca y por más que disparaba casi al límite de la segunda vuelta de tiro, el arpón no perdía la precisión. La configuración en un roller es muy importante y mucha gente me pregunta sobre eso, este arpón es un roller 80 como les dije, tiene un cabezal simple de Chris Coates, el CSR, con rodajes cerámicos, las ligas son de 14 milímetros, la varía de 7 milímetros, todo en Rob Allen y está montado sobre un tubo y una cacha Vecta 2 de Rob Allen también. Sé que muchos se quedaron con ganas de saber cómo funcionó este arpón en el mar y bueno, el primer día probando este arpón en el mar fue en una pesca de cabrías con agua relativamente buena y por suerte llevé la cámara, así que bueno, qué mejor manera de probar este arpón por primera vez en una pesca de cabrías y por suerte tenía la cámara. Esta fue la primera bajada del día, es un sitio que me gusta pescar bastante, de mis sitios favoritos para buscar cabrías y bueno, como ven caigo en la parte final del derrumbe de piedras, el límite con la arena, normalmente las cabrías se ponen en esta zona. Hago una espera, miro para arriba, a veces se ponen en la parte alta de la baja, me entra una mancha de jureles, la verdad que el día estaba increíble, había bastante vida, bastante comedura. Espero a ver si me entra algún pelágico, también suelen haber bonitos fortunos acá. Y luego avanzo un poco, a veces las cabrías se ponen detrás de las piedras y veo esta cabría de bonito tamaño, un poco lejos pero como estaba probando el arpón decidí dispararle y el tiro le cayó pero parece que le cayó un poco atrás o arriba y se dejarró. Pena que se me fue la cabría pero igual sorprendido de haberle dado tan lejos con un 80 centímetros, sabía que este arpón tiraba bien y a buena distancia pero igual una cosa es probarlo en piscina y otra en el mar. Esta es la siguiente bajada, como pueden ver vuelvo a caer en el límite de la piedra con la arena y en esta oportunidad trato de hacer una bajada un poco más dinámica. En la primera hice una buena espera, me entró la comedura pero no vi indicios de haber algo grande como un fortuno y vi buenas cabrías a lo lejos. Así que bajo y avanzo lentamente pegado al fondo, revisando detrás de las piedras. Este sitio en particular me gusta muchísimo y suelo encontrar buenas cabrías echadas detrás de las piedras. Reviso detrás de esta piedra grande que suele tener alguna buena cabría y justo en la siguiente me sale esta bonita cabría, logro darle un buen tiro en la cabeza, la dejo casi seca. Y algo que me gusta mucho de este arpón armado con ligas de 14 milímetros es que por más que es preciso y tiene potencia, puedes disparar con piedras cerca y la varía no se daña fácilmente. Esta es la siguiente bajada, en esta oportunidad avancé un poco más y caigo en la parte principal de la baja que tiene unas piedras grandes y en esta zona normalmente las cabrías se ponen encima de las piedras grandes o en unas grietas que tienen. Y bueno, caigo perfecto justo donde planeaba caer y a la caída veo esta bonita cabría. Casi no le disparo porque estaba muy pegada a la piedra pero tomé la decisión de hacerlo y le di un muy buen tiro en la cabeza dejándola seca. Y como les digo me sorprende este arpón que por más que estaba muy cerca a la piedra la varía estaba intacta. Y bueno, ahí ven que la cabría quedó prácticamente seca. Ahí ven el arpón que no flota porque esta fue la primera prueba del arpón y por el peso adicional del cabezal roller a cierta profundidad no flotaba. Esto lo pude corregir más adelante. Y bueno, ahí vemos la repetición del tiro que fue perfecto justo donde apunté. Y les repito, me sorprendió que la punta de la varía estaba intacta parando tan cerca a la piedra. Y algo que me gusta también de este arpón es que al no tener recoil no se mueve nada y no te mueve la cámara y te permite apreciar mejor el disparo. Esta es la siguiente bajada, avancé un poco más y caigo en la parte más honda de la baja. Debe haber al piso unos 15 metros aproximadamente. Ahí podemos ver unas cabrías que se abren para la pampa o para la arena. Y bueno, caigo en este sitio que tenía bastante comedura, bastante vida. Y justo a mi mano izquierda veo una cabría que me entra y se me cuadra de frente. Es el tiro perfecto para probar la precisión del arpón y vemos que le doy perfecto un poquito al lado, si no lo hubiera secado. Pero igual un buen tiro, ¿no? Un tiro difícil. Ahí la vemos en cámara lenta. Un tiro difícil normalmente cuando la cabrías se te cuadra así de frente. Esta es la última bajada del video. No fue la última del día, pero lamentablemente no pude grabar más. Luego fui a buscar unas chitas, creo que saqué alguna cabría más. Y bueno, en esta oportunidad caigo encima de la baja. En esta zona suelo encontrar buenas cabrías entre estas piedras. Pero el agua acá no estaba tan buena. En la parte honda de la arena estaba un poco mejor. Y con más vida también. Así que, sin mucha suerte, decido avanzar un poco hacia el límite con la arena. Ahí ya vemos la arena en la parte de arriba. Vi algunas cabrías chicas a lo lejos. Sigo avanzando. Y justo por ahí me sale una cabría debajo de una piedra. Y le disparo un poco lejos. Pero fue un buen tiro. En la espina la dejé casi seca. Ahora vamos a ver la repetición en cámara lenta. Parece más cerca, pero en verdad fue un tiro un poco lejos. Y nada, eso fue básicamente la prueba del Roller 80. Más que contento con esa primera prueba y esa primera impresión. Esa fue la pesca del día. Buenas cabrías. Y como pueden ver saqué unas bonitas chitas también. Y lo más importante, muy contento con el performance del Roller 80. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció este tipo de video con narración. Y si les gustó denle un like y estén pendientes que estaré subiendo videos más seguido. Como les dije, tengo bastante material que estaré editando en estos días para compartirlo con ustedes. Gracias por ver el video y buen azul para todos.